¡Excelente! ¡Guau! 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 ¡Esta noche! ¡Esta noche! Vean esta imagen de nuestras entrenadoras, nuestras invitadas directamente desde Ecuador. Son hermanas Ivanova y Carolina León. Ahora, escuchen esto. Vean a estas dos superestrellas, a estas supermujeres que obviamente, en este caso, son muy jóvenes. Y es increíble, son poderosas, son fuertes, son valientes, son un gran ejemplo de esta gran bendición que significa By Design. Y esto significa que en todo el mundo de las redes de mercadeo, tenemos a unas mejores, de las mejores y más brillantes, y más jóvenes líderes que han existido en nuestra profesión de Network Marketing. Y esta noche, tenemos esta gran oportunidad y no puede esperar escuchar el aprendizaje, la sabiduría a través de los años, la emoción y la pasión que vamos a escuchar directamente de estas dos hijas de Ecuador, Ivanova y Carolina León. Ahora, permítanme compartirles. Yo recuerdo que justamente esta increíble, la primer ministro de Inglaterra dijo, que es Margaret Thatcher, en su momento dijo, si quieres que alguien hable acerca de algo, pídeselo a un hombre. Pero si quieres que algo se haga, que algo se realice, entonces pídeselo a una mujer. Y eso es algo que Ivanova y Carolina definitivamente han hecho. Hacen las cosas, actúan, hacen el camino para su equipo. Y están entre los mejores y más emocionantes líderes aquí en By Design. Así que estoy sumamente emocionado de compartirles oficialmente el micrófono a esta increíble grupo Carolina e Ivanova León. Esto es hoy. Hola, hola, hola amigos. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches para todas las personas que estamos aquí conectadas. Buenos días para las personas que van a ver esta repetición de esta capacitación en España y en toda la parte de Europa. Estamos súper felices de estar acá, de verdad, orgullosas, agradecidas de poder compartir esta noche por primera vez en este tremendo Mind Movers. Y pues queremos de verdad agradecerles a todos ustedes por estar aquí conectados. Sabemos que hay personas de muchas ciudades, de muchos países esta noche aquí conectados, aprendiendo, buscando información que va a hacer que sus negocios crezcan y se vayan a un siguiente nivel. Pero no podemos empezar de verdad sin antes agradecer al tremendo equipo de líderes, de empresarios que hacen esto posible. Y pues de verdad, gracias Dave. Gracias por todo lo que haces, igual por todo ese tremendo equipo de líderes, porque nosotros vamos ya dentro de la industria más de 7 años. Y no es porque estemos dentro de ByDesign, sino hemos pasado por algunas empresas y te podemos decir que el corporativo que nosotros hoy por hoy tenemos ha sido simple y sencillamente el mejor. Algo que a mí me encanta de esta compañía es que todos los líderes, bueno, el 99.9% de los líderes que estamos dentro de ByDesign, somos personas que ya habíamos estado dentro de la industria. Y ByDesign no es tal vez nuestra primera industria, nuestra primera empresa, sino que la escogimos. Y hoy te puedo decir con total certeza que ByDesign tiene el mejor corporativo, los mejores líderes armando todo este sistema. Así que de verdad estamos agradecidas, orgullosas de hoy por hoy estar y ser parte de este tremendo equipo de Mind Movers, ¿ok? Así que muchísimas gracias por estar aquí. Hola, 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 familia BD Nation, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados. Felicitaciones porque de verdad yo siento que la gente que se conecta a estos lunes de entrenamiento, sí, sinceramente yo he visto que toda la gente que lo hace lunes a lunes va a un siguiente nivel sí o sí. Y esta noche lo que te vamos a compartir es sabiduría de nuestro más alto. ¿Qué te puedo decir? Nosotros vamos siete años en la industria y estábamos recapitulando todo lo que hemos aprendido gracias a las personas que obviamente nos guían. Gracias al tiempo que vamos en este negocio lo que pudimos es recopilar información para ahorrarte tiempo. Así que esta noche muchas gracias a todos por conectarse, por escucharnos y esperamos compartirles la mayor cantidad de información posible para todos sus negocios. Y no se olviden de compartir y promover porque la persona que más promueve es la persona que más gana. Así que vamos a empezar. Ok, y bueno, vamos a empezar esta noche contándote un poquito de la historia porque muchas personas tal vez entran a las redes sociales o nos ven en tarima y ven el tema de carros, departamentos, viajes. Y se inventan que normalmente siempre hemos tenido este nivel de resultados o ven los equipos y la gente a veces piensa que naces con el rango. Pero yo quiero contarte a ti, una persona que es nuevita, una persona que está empezando, que está con todos esos miedos, esos retos. Ok, ¿de dónde nosotros salimos? ¿Cómo empezamos en este proceso de negocio? Y para eso, Iba, te voy a contar un poquito por qué nosotros decidimos hacer este modelo de negocio, de dónde venimos. Y pues, te acoto algo importante aquí en esta parte. Nosotros vivimos solas desde que tenemos 15 años de edad y nuestra realidad, o sea, de por sí ya era diferente a una realidad normal. Y siento que la vida a nosotros nos empujó a ser responsables desde muy pequeñas. Por eso cuando nosotros encontramos, mira esto, cuando nosotros encontramos network marketing, inclusive nosotros, Gus y las personas que nos guían a nosotros, se ríen cuando les contamos esto, pero es algo 100% real. Nosotros pensábamos que esto era un empleo, o sea, de hecho nosotros veíamos que como tú entras y tienes un patrocinador, nosotros asumíamos que él era nuestro jefe y veíamos que él nos decía, hagan una lista de contactos, hagan, no sé, inviten personas al evento, miren estos videos, utilicen los servicios. Literalmente nosotros pensábamos que si no hacíamos eso, nos despedían de la empresa. Entonces, nosotros te juramos, éramos 100% enseñables y nos decían, hay una convención en Perú, pues nos vamos a Perú, pues nos vamos a Colombia. Y creo que ya después de unos seis meses nos dimos cuenta que no ha sido un empleo y que la verdad no pasaba nada si no le hacíamos caso a nuestro patrocinador. Pero hasta eso ya estábamos ganando entre 1.500 y 2.000 dólares. Y quiero que te cuente, Iba, también un poquito de cómo nosotros empezamos en este negocio, en la parte económica, porque también es algo importante que rescatar en eso, porque hace siete años a nosotros nos presentan este modelo de negocio. Nosotros tuvimos una oportunidad de trabajo, trabajamos aquí en Ecuador, es un sistema corporativo público, ganábamos cerca de 1.000, 1.200 dólares al mes en este sistema, no sé si ya se están compartiendo. ¿No? Ok, pero mira, te voy a contar un poquito, nosotros teníamos, vamos a empezar. Les cuento un poco el contexto y me encanta contar esta parte porque hay mucha gente que cuando tú le presentas el negocio y te dice que no, mucha gente se enoja, mucha gente se resiente, es más, terminan hasta peleados con las personas que te dijeron que no. Y te cuento algo, a mí me contaron como unas cinco veces la industria, cinco veces el negocio, cinco veces en las que yo colgué, bloqueé, insulté, bromeé y fui de sus prospectos que quizás si tú tienes, no hay personas que te hacen bullying, personas que te dicen no, que cuando tú les llamas te cuelgan, yo era de esas personas y cinco veces me intentaron presentar el negocio y algo que yo digo es, el mundo da vueltas, así que si tú estás en la etapa de prospección y que la gente te dice no te creo, cuando te funcione me avisas, tranquilo, lo único que te puedo decir es, ten paciencia porque el mundo da muchas vueltas. Y en esas cinco veces que me presentaron y yo colgué, bloqueé, insulté a las personas que me contaban del negocio, hubo una sola persona que nunca se enojó, hubo una sola persona que estuvo ahí mes tras mes, hola y yo, ya me vas a contar de esas cosas, no, no quiero, bloqueado. Una persona que nunca se enojó y a los seis meses de estar intenta, 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 yo dije sí, si tú tuvieses que esperar seis meses para que te llegue un próximo presidente de tu organización, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Entonces no se enojen con los prospectos, ¿ok? Así que nosotros empezamos, sí, la última vez que nos presentaron, que fue la sexta vez del negocio, fue súper chistoso, porque yo siempre digo que cuando tú haces el negocio en pareja, siempre existe el que tiene el dañado el no, el que tiene dañado el sí. En este caso yo era de las personas que tenía dañado el sí. Y mientras nos presentaban el negocio, yo en mi cabeza decía, bueno, ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le digo que sí está interesante, pero que ahorita no? Y era de los típicos prospectos que decían, ahorita no. Y tiene otro aprendizaje esta historia, porque la persona que nos presenta nos dice al final, súper, díganme un buen sí o díganme un buen no. Y yo, es que amigos, sí está interesante. No, dime un buen sí o dime un buen no. Y yo dije, para más lo llito. Y ella dijo, sí, sí nos interesa. Mi hermana es de las personas que yo digo, tiene dañado el no, pero mal. Ella todo es sí. Y algo que he aprendido de ella es que, mira, cuando tú le dices no a las cosas, no aprendes nada nuevo, no tienes nada nuevo. Y algo que yo aprendí, rescato, yo digo que si hoy por hoy nosotros estamos aquí, es por el no dañado de ella, porque ella dijo, sí, sí nos interesa. Y mientras hablaban, yo le codeaba, le pateaba, le hacía sí, y ella, sí, sí nos interesa. Y la persona que nos invita era, se volvió tan buen cerrador, que nos dice, súper, entonces, ¿cómo van a arrancar? Y yo, no tenemos plata. Y ella, tú sí tienes. Y yo tenía un último dinero guardado que tenía ahí, pero intocablemente, ni siquiera cuando nos enfermábamos, yo tocaba esa plata. Y ella decía, tú tienes algo. Y para esto te cuento. Nosotros, una semana antes de empezar el negocio, nos pusimos una bailoterapia. Gracias a ella. Porque ella es de las personas que dicen, no, tenemos que hacer algo, hagamos algo. Y me dice un día, tú eres, yo era bailarina, y me dice, tú eres bailarina, podemos enseñarle a la gente. Y el siguiente día, ella ya tenía flyers. Ella ya estaba, vamos a repartir a la gente. Y yo, ¿qué vamos a repartir? Y dice, las clases que vas a dar. Y yo, ¿cuáles clases voy a dar? Y en ese flyer, imagínate que decía hasta King Boxing. Y yo, claro, King Boxing. Me dice, ay, desde YouTube ya aprendes. Decía, flexibilidad, tío. Wow, o sea, eso, mira, para mí lleva un gran aprendizaje. Porque la gente que se mueve, le llegan las cosas. A la gente que se está moviendo, a la gente que está buscando. El que busca, encuentra. Y no precisamente, y no precisamente, no precisamente fue de la mejor manera que yo quería. Porque cuando yo me pongo a la bailoterapia, yo decía, yo no quiero hacer esto. A mí no me gusta esto, pero me toca hacer esto. Y yo decía, debe haber algo más, debe haber algo más. Y la gente que está conectada acá, las 800, 900 personas que están conectadas, estoy 100% segura que también son de las personas que siempre dijeron, debe haber algo más, debe haber algo más. Y en esa semana, imagínate esto, sábado, íbamos a inaugurar la bailoterapia, sábado. Y el miércoles, la persona que te digo que me volvió a contar a la sexta vez del negocio, me dice así, hola, me enteré que vas a ponerte una bailoterapia. Y yo, sí, ahorita voy a tu casa. Otro aprendizaje, sea agresivo. La persona que, la persona que siente tu vibra, la persona que siente que tú le vas a poder ayudarte va a decir que sí. Y ese rato yo, pero vivo súper lejos, nosotros vivíamos a una hora y 45 minutos de Quito. Y me dijo, ahorita voy a tu casa. Y ese día nos fue, nos presentó, en el momento del cierre, nos dices, ¿les interesa sí o no? Y yo, no, ella, sí. Y cuando dice el tema del dinero, yo, no tenemos, lo último invertimos como en las pelotas, espejos, colchonetas para la bailoterapia que teníamos que inaugurar el sábado. Y a mí me quedaba lo último, lo último. Y ella dice, tú sí tienes, a ti te sobra un poco. Lo último que tienes, métela a esto. Yo, no, no lo voy a hacer. Bueno, para hacerte el cuento resumido, al siguiente día, yo llorando, llorando, voy a hacer la fila de la cooperativa donde iba a sacar el dinero. Llorando, llorando. Y imagínate esto. Nosotros, como yo nunca había escuchado el negocio, mientras hablaba a la persona del frente, yo decía, ¿cómo le digo un elegante no? Como nunca le puse atención, para mí fue un no entendí. Y al final, en el cierre, esta persona hizo algo clave que siento que si no hubiese sido por eso, no estuviéramos aquí. Fue agresivo y nos dijo, ok, chicas, si van a arrancar, ustedes ya me dieron un sí, firmen aquí. Y nos da una hoja. Yo he tenido un solo empleo en mi vida. Y cuando firmé el contrato, para mí fue, yo era muy buena empleada, era muy buena haciendo caso. Y cuando me dice, firma aquí, yo dije, se fregó. Y en mi cabeza era como, si firmo mal y después alegó con un abogado de que no fui yo. En pocas, cuando me di cuenta, ya firmé. Entonces, yo pensé que esto era un empleo. Y algo que te puedo decir es que gracias a no entender esto, que esto era un negocio, nosotros pudimos palpar el poder del negocio. ¿Por qué? Porque nosotros somos fieles creyentes que una persona puede entrar a este negocio y ganar 2 mil dólares en esto porque nosotros lo hicimos. ¿Por qué? Cuando nosotros arrancamos de este negocio, no entendíamos que esto era un negocio, pensamos que era un empleo. Y cuando nos dicen, súper, el plan de trabajo es este, esta semana, ustedes van a ser, hagan de cuenta que, director 1. Ese es el primer rango, ¿sí o no? Sí. Súper. Entonces la meta es director 1. ¿Qué creen que hicimos? Si tú no te haces director 1, te despide. ¿Qué creen que hicimos? Nos hicimos director 1 en una semana. Exacto. Segunda semana, yo ya, perfecto, nos aplaudieron, nos reconocieron, nos felicitaron. Súper, ¿cuál es el plan? El jefe dice que hay que hacer director 2. ¿Qué crees que hicimos? Director 2. En la segunda semana cumplimos la meta del jefe, hicimos director 2. Entonces, ¿para qué te cuento esto? Para que en tu cabeza, si tienes que meterte aquí un chip de, tengo que hacerlo, si no me despiden, métetelo. Porque en la tercera semana, oigan esto, en la tercera semana que nosotros estuvimos en la industria, nos dicen, perfecto, ahorita, ¿qué sigue? Director 3. ¿Y qué creen que hicimos? Director 3. ¿Y qué pasa? Para pasar de un director 3 a un diamante, ya se requiere mucho más volumen, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? En esa semana, estábamos trabajando por el cuarto rango para que no nos despidan, que en este caso sería el diamante. Y el último día de cierre, imagínate esto, imagínate que el último día de cierre, te faltan, haz de cuenta que, por lo menos un 30% del rango para el diamante. Último día de cierre, 9 de la noche, y nosotras ya no sabíamos a dónde ir, qué buscoger, a dónde agarrar. Y a mi patrocinador le digo, ayúdame, nos van a despedir, nos falta el 30% de producción, nos van a despedir, por favor, ayúdame a hablar con el gerente, que nos despida, que nos dé esta mañana. Y mi patrocinador, un genio, nunca nos dijo nada. Mi patrocinador solo nos veía y se quedaba callado y me decía, chuta amiga, no sé, trabaja, sigue, llama. Y yo, no. Y nos seguía diciendo hasta que llegó a las 11 de la noche y quiere el cierre. Y yo ya llorando, así, yo ya, me despidieron. Y él dice, les tengo una buena noticia. Nosotros, ¿cuál? Mañana pueden cerrar. Y yo, no, no, pero nos van a despedir, nos van a poner multa. No, cierran mañana. Y yo, ¿cómo mañana? Dice, ¿puedes cerrar el otro ciclo? Buenas. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perdón. Ahí sí, ok. Entonces yo decía, ok, y mi pregunta fue, ¿se vale no cerrar? Y su respuesta, sí. Y yo, ¿se vale no cerrar rango aquí? Sí, sí. Y yo, ¿desde cuándo? Me dice, desde siempre. Entre que lo quería ahorcar y que siento que gracias a eso, nosotros entendimos que es posible. Porque si nos hubiesen dicho, depende de ti, si nos hubiesen dicho, si quieres llama, si nos hubiesen dicho, haz tu lista a quien tú quieras, si nos hubiesen dado opción a no cerrar, que no se nos escucha, dice, sí se nos escucha. ¿Verdad que sí? Dice, sí. Ay, perfecto, muchas gracias. Entonces, si nos hubiesen dado la opción de, si quieres, haz, si no, también, tienes un mes, cuando tú quieras, no estaríamos aquí, amigos. No estaríamos acá. De hecho, el día miércoles, haz de cuenta esto, miércoles nos presentan la oportunidad, el jueves llorando, llorando fui a pagar, el viernes caí en la crisis existencial de me estafaron y el día viernes, escuchen esto, el poder de los negocios, el poder de los eventos, escucha esto. El viernes a mí me dio las crisis existenciales de, se fregó, me estafaron, lloré, y la persona que a mí me invitó se volvió tan buena en una habilidad, que es la de promover eventos. Amigos, que créanme que gracias a eso nosotros estamos acá. Él lo único que me dijo fue, iba, mañana hay un evento, hay un evento. Y yo decía, amigo, no voy a ir a ningún evento, déjame recuperar mi plata, ya me estafaste, déjame en paz. Y él decía, ¿quieres recuperar tu dinero? Ven el sábado. Y yo tenía el sábado la inauguración de mi bailoterapia. ¿Adivina cuándo se inauguró? Nunca. Nunca. Las pelotas, si tú vienes acá, Quinto, yo te voy a llevar allá y las pelotas y los espejos y todo sigue ahí. Las figuras medio pintadas ahí, sigue ahí. Porque el día viernes, él hizo de todo para que nosotros vayamos de ese evento. Vivíamos a una, a dos horas de ese lugar del evento. Nos pagó la entrada porque si no, no hubiésemos ido porque no teníamos dinero. Nosotros vivíamos con cinco dólares a la semana. Cinco. Y cinco costaba la entrada. Entonces, para mí era imposible pagar eso. Entonces, llegamos a ese evento porque nos promovió tan bien que nos hizo llegar. Y cuando llegamos, para mí, Ivanova fue, yo no sé qué sea esto, pero a esto me quiero dedicar. Desde ese día nunca más se abrió la bailoterapia. Nos dedicamos a esto 100% y en la siguiente parte de la historia te va a contar Caro. Ok. Y mira, en esa parte, como te cuenta, Ivanova, yo te voy a poner aquí un poquito de láminas para que también lo puedas ver más gráficamente un poquito del tema de nuestra historia. Ok. Ok. Como te dice, Ivanova, empezamos con el dinero que ella tenía porque, a ver, ahí se debe estar compartiendo las láminas. ¿Sí? Ok. Ya se va a poder compartir las láminas. Mira, nosotros vivimos solo desde que tenemos 15 años porque mi mami falleció cuando nosotros teníamos 15 años. Entonces, eso hizo que cuando yo llego al mundo del empleo, que fue a los 18 años, a mí se me hacía súper raro que haya alguien que me tenga que decir, haz esto, no hagas esto, puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Yo no sabía, en realidad, que ese era el mundo del emprendimiento. Yo no sabía que, o sea, que eso era, o sea, que ese era un mundo diferente, el empleo versus el emprendimiento. Y yo lo único que entendía en mi cabeza era, a ver, si ni en mi casa pido permiso, creo que vivo solo desde que tengo 15 años, ni en mi casa pido permiso, ¿por qué le tengo que pedir permiso a un externo? Ok. Y ya cuando yo estuve en el mundo del empleo, yo tuve personas que trabajaban con nosotros, que tenían 40 años, 35 años, y veían que ganábamos lo mismo, 1,200 dólares al mes, que en el ingreso de Ecuador y en una realidad latinoamericana no es un ingreso malo. Pero yo decía, yo no quiero esto, o sea, yo sé que me voy a esforzar, yo sé que voy a trabajar, porque me considero una persona trabajadora igual que tú para estar en este tipo de negocios, porque créeme que una persona vaga no hace network marketing. Una persona que está acostumbrada a lo fácil se queda en el mundo del empleo. En cambio, una persona que es trabajadora, que quiere lograr metas, busca este tipo de negocio, porque aquí se ve quién es quién, aquí se ve qué fortaleza tienes tú, y sobre todo cuántas metas grandes quieres tener tú. Mira, a los 20 años nosotros decidimos renunciar al mundo del empleo, nos ponemos una bailoterapia con todo en contra, porque ahí mi mami nos había dejado una herencia, y yo dije lo que sea, pero no el empleo. Y nos ponemos la bailoterapia, yo con el último dinero que tenía ahorrado, que me había dejado mi mami, nos ponemos los globos y todo. Mira esto, en la sala de la casa de mi abuelita. Mi abuelita no escuchaba en ese entonces, y ya no se acordaba de las cosas, y dije, a ver, si nos ponemos un local nos toca pagar arriendo, pero si hacemos en la sala de la casa de la abuelita no nos toca pagar arriendo, y la abuelita no escucha, y solo del camino de la sala al su cuarto ya se va a olvidar que hay cinco gorditas bailando en su sala. Entonces dije, ya, no, no hay problema, nos ponemos a bailoterapia. ¿Y qué crees tú que dijo mi familia cuando hicimos esto? Hijitas están locas, vuelvan a pensar, recuerden que ustedes son... ¿Cómo decían? No, es más, decían, pero igual en el parque dan gratis, así que nadie va a ir, ni nosotros. Ajá, decía como, pero recuerden que ustedes como no tienen papá, no tienen mamá, ¿quién les va a ir a hacer el gasto en la bailoterapia? Regresen al empleo, no sé, busquen algo seguro, y yo decía no. O sea, si yo le voy a sacar la madre trabajando para alguien más, prefiero trabajar para mí. Yo recuerdo que yo le tenía IVA, o sea, ella es la que baila súper bien, con los videos de YouTube y le decía, repasa esta coreografía porque esto es lo que vamos a enseñar. Y eso es lo que IVA te dice, o sea, que es 100% real. No necesitas al inicio entender cómo, solo necesitas entender qué va a pasar, ¿ok? Tener la intención de lo que va a pasar y entender que tu familia haga lo que hagas, igual te va a criticar. Cuando nos pusimos la bailoterapia, todos se pusieron en contra. O sea, todos eran como, están locas, están rematadas. Y es por eso que cuando nosotros entramos del mundo de redes de mercadeo, sabíamos que igual nos iban a hablar. O sea, si tú te pones una tienda de carne, igual tu familia te va a hablar. Si tú te pones una tienda de zapatos, igual tu familia te va a criticar porque te está saliendo del status quo, te está saliendo de lo que la gente tiene prediseñado para ti. Dos tipos de familias. La familia buena, que es porque te quiere cuidar, ¿ok? Porque quiere prevenirte y que te estampes. Pero el segundo tipo de familia es tal vez esa familia o esos amigos envidiosos que, si tú le llegas a demostrar que esto sí funciona, les estás mostrando que tú sí lograste hacer algo diferente porque decidiste hacer cosas diferentes. Entonces, tienes que también saber de qué lado vienen esas críticas que tú tienes. Mira, y acá quiero mostrarte esta foto. Aquí, esos fueron, esos fueron nuestros, tal vez nuestro primer año. Y algo que a mí me encanta de esta foto, si tú le ves aquí a Gus, le ves aquí a Dani, yo recuerdo claramente ese día, chicos, era feriado, ¿no? Navidad. Era Navidad. Chicos, encontrar una persona, nosotros llegamos a trabajar directamente con Gus cuando ya estábamos en un rango que era oro, que te pueden pagar entre 1,500, 2,000 dólares. Y yo recuerdo que yo no veía a Gus a Dani, que ellos ya tenían un carro, ya les iba bien económicamente dentro de redes de mercadeo y que ellos trabajaban en un feriado. O sea, las calles estaban totalmente vacías y ellos nos dieron una reunión. O sea, nos dijeron, ok, les vamos a dar una reunión para enseñarles cómo hacer el negocio. Y eso es algo súper loco porque eso no encuentras ahí afuera. O sea, tener un mentor, tener personas que pese a que ya les esté yendo bien económicamente, quieran hacer que a ti te vaya bien en un feriado, eso de verdad solo hacen personas que quieren avanzar, que quieren crecer y sobre todo que te quieran formar. Mira, ahí está, aquí está Gus, bueno, sí se lo reconoce. Ahí está Gus, ahí está Dani. Yo siento que gran parte de nuestro crecimiento ha sido 100% dejarnos guiar de ellos, tener un mentor que te vaya formando en todas las áreas de tu vida, porque es que ellos vean el 10 en ti. O sea, agradecer siempre que tienes a esa persona, que tal vez tú entras con cero conocimiento, cero información, pero hay alguien que está dispuesto a guiarte. Y no solo a guiarte en tema de formación empresarial, sino también a darte ese cariño, ese respaldo emocional. Es importante siempre agradecer a las personas que te forman. Algo que también quiero mostrarte acá, mira. Nosotros siempre hacíamos talleres con el equipo. Mira, hoy todo repetido en la foto. Pero mira, nosotros teníamos una casa y la metíamos, veíamos una sala media grande. Y yo, ya, aquí entro en home. Íbamos a una universidad. Y yo, ya, aquí podemos hacer evento. Ya, aquí podemos hacer lo que sea. ¿Me explico? De hecho, perdón, hay gente que se inventa que tiene que tener, no sé, 30 personas, 50 personas para empezar a armar algo para sus equipos. Y un aprendizaje que siento que puedes llevarte acá es, si estás, si tú ya dijiste sí a la industria, si tú ya tienes la visión de la industria, si tú ya tienes la visión de un residual, el residual va a ser tuyo. El residual es de ti para abajo. Y cuando nosotros llegamos a entender al mes de, ok, esto ha sido un negocio, ok, va a depender de nosotras, entendimos que, wow, invitamos a personas y queremos que les vaya bien. Y desde que teníamos 3, 4, 5 personas, entendimos que había que enseñarles. Y en las universidades, que son fiscales, ¿fiscales en este? Bueno, las públicas, ok, las públicas, veíamos salones, o sea, de clases ya vacíos, y metíamos ahí a nuestro equipo. Ahí están 1, 2, 3, 4, 6 personas de nuestro equipo. Y ya empezábamos con toda la intención de, ok, chicos, el domingo dieron esto en capacitación. Este es nuestro resumen. ¿Tú qué entendiste? ¿Tú qué entendiste? Y de repente, amigos, de un mes al otro, éramos de 30 personas para arriba. Desde el segundo mes que nosotros arrancamos en la industria, entendimos que a nosotros nos iban diciendo en los eventos, ¿cuántas filas tienes? ¿Tienes uno? Perfecto. La siguiente semana, ¿cuántas filas van a ser tuyas? Dos. La tercera, la cuarta, la quinta. Y nuestra visión siempre era, bueno, ya tenemos una fila, vamos a tener dos. Después vamos a tener una columna entera. Y siempre decíamos, oye, va a llegar el día donde seamos medio salón. Oye, va a llegar el día donde mi equipo sea el 60% del salón. Va a llegar el día donde mi equipo sea el 90% del salón. Y créanme que hoy es una realidad. Pero hace siete años empezamos así. Todo lo grande empieza siendo pequeño. Amigos, en una reunión de estas, que ya íbamos como unas 16 personas, porque nuestro equipo entendía de, wow, esta información está brutal. Dábamos lo de padre rico, padre pobre. Les dábamos información del cuadrante del flujo de dinero. Dábamos información que para nosotros iba calando semana a semana en las capacitaciones. Y la gente de nuestro equipo decía, wow, esto no lo dan aquí en la universidad. Y traían un amigo, dos amigos. Y en una de estas reuniones, adivinen quién se firmó. Nuestra corona, Marcel Rodríguez. En una de estas reuniones íbamos 13 personas. Y era de la típica. Ok, y él es nuevo. Hola, bienvenido. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí? Y bueno, hola, soy Marcel Rodríguez. Tengo, creo que entonces 21 años, 20 años. Y veo de lo que ustedes conversan. Me gusta un montón. Me encantaría salir adelante para dejar de pedir en mi casa, porque mi mamá trabaja en esto. Y si ustedes están ganando, yo quiero hacer lo mismo. ¿Estás listo para arrancar? Sí, bienvenido. Lo mismo. Y en estos pequeños espacios también se pueden formar grandes líderes, amigos. Así que... Sí, algo importante acá, que como aprendizaje en el negocio, chicos, es aduéñate de tu negocio. O sea, mira, nuestro patrocinador en ese entonces ya no trabajaba directamente con nosotros. De hecho, él ya no está dentro de nuestra organización. Ya no es nuestro patrocinador dentro de Bydesign. Y él se fue. Pero algo que nosotros entendimos fue, no sé cuáles sean tus metas ni tus aspiraciones. Espero que sean grandes. Pero las mías, mi meta, mis sueños son más importantes. Y no puede depender de tus ganas de crecer para yo salir adelante. Eso es algo que a mucha gente le cuesta entender. Porque si su patrocinador no hace, entonces yo tampoco hago. Si mi patrocinador veo que medio trabaja, entonces yo no hago. Y la gente está esperando que alguien le inspire para trabajar. La gente está inspirando que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Y por qué te contamos nuestra historia? Porque te cuento que nosotros desde pequeñas nunca tuvimos ese alguien que diga, hagan esto, hagan homes, hagan reuniones. Para nosotros era obvio. Tenemos que hacer que la gente sueñe. Hagamos mapas de sueños. Tenemos que hacer que la gente entre al negocio. Hagamos presentaciones de negocio en alguna casa. Tenemos que hacer que nuestro equipo se entrene, ¿ok? Vamos a una universidad, encerrémonos en un aula. Yo recuerdo que el conseje de esa universidad nos odiaba y siempre estaba ahí afuera de la puerta queriendo que ya nos vayamos. Pero nosotros no salíamos hasta que no terminemos de hacer el payer con los socios. Y entendimos que el negocio es nuestro, no de nuestro patrocinador. Si tú tienes un mentor, ejemplo, como te mostré, Gus y Dani, han sido las personas que nos forman. Pero no son la gente que nos da haciendo el trabajo porque al líder no le gusta que le den haciendo las cosas. Al líder le gusta aprender que me enseñes y yo salí a duplicar. Hoy tú puedes ver cientos de personas, miles de personas en nuestra organización, pero fue por una decisión, adueñarnos de nuestro negocio. Y si mi patrocinador lo hace, genial. Si no lo hace, no es mi problema. Me adueño del negocio y el equipo es 100% mío. Algo que quiero que tú veas en esta primera foto, no se me reconoce ahí, obviamente, el tiempo, el dinero, sí cambia a las personas. Pero yo estaba ahí con un vestido que a mí cuando me decían, Carlos, que tienes que hacerlo profesional y vestirte profesional, yo era súper hip en la universidad y yo decía como, ¿qué es formal? Para mí formal era vestido y tacos. Y tú a mí, Caro, me veías en todo lado con vestido y tacos. Lo que sea, porque yo entendía que tenía que estar con vestido y tacos porque eso era formal. Y era el único vestido que yo tenía. A veces yo veo que la gente se pone muchas excusas. Y yo a ese vestido, recuerdo que le hacía vestido, después le hacía falda, lo doblaba. Y era el único vestido con el que yo hacía mis presentaciones de negocio. Ahí tú puedes ver, hay veces que yo decía, no, se repitieron los prospectos, te toca dar a ti. ¿Me explico? Porque nosotros decíamos igual para el nuevo, todo es nuevo. El nuevo nunca nos vio con esto, ya lo mismo. Exacto. Exacto. Entonces, lo importante de eso es, uno, no te pongas excusas en el tema de trabajar y hacerlo masivo. Después vas, obviamente, entendiendo el tema de detalles, de hacerlo profesional, etcétera, pero cero excusas. Dos, enfócate en que el negocio es tuyo, no de tu patrocinador. No necesitas esperar que alguien te ayude o te empuje o te motive. El negocio es tuyo. O sea, aprende a ser responsable. Yo te digo, a mí me tocó aprender a ser responsable desde los 15 años, pero hay gente que tiene 25 años, que está en el negocio, que ya va un mes y quiere que el patrocinador le dé presentando. Y quiere que el patrocinador, si no, no fui al evento porque no me dijiste que vaya. O sea, de verdad entender que a veces la madurez no viene con la edad, sino entender que es tu negocio. O sea, que tu negocio va a despuntar cuando tú tengas la parte madura de no dependo de nadie más que de mí, de mi trabajo y enfocarte en apoyar y servir a tus equipos, ¿ok? Y mira, quiero mostrarte algo importante ya para ir finalizando. Este fue una de nuestras mejores quincenas. Miren, chicos, en nuestro primer código facturamos cerca de 43 mil dólares y el segundo código cerca de 8 mil dólares. Hicimos más de 51 mil dólares en una quincena. Este mes hicimos cerca de 70 mil dólares. E Iba te dijo algo importante. Antes de redes de mercadeo vivíamos con 5 dólares a la semana. ¿Cómo? No tengo idea. Pero yo lo único que sé es que redes de mercadeo es el vehículo que es como, o sea, lo vas a escuchar en todo lado que te dicen no importa de dónde vienes, no importa de qué familia vienes, no importa. No importa tu situación económica, solo importan las ganas que tienes de salir adelante. Y esto es tener el vehículo correcto, pero sobre todo ser la persona correcta. Hacer todo lo que te hemos venido contando, ser las personas correctas para que esto te empiece a pasar. Oh, y te puedo decir, ¿no? Hacemos este negocio por dinero, sí, pero también para inspirar a más gente de que sí se puede. De que, chicos, en un empleo te quedas ganando 600, 800, mil y hasta 2 mil dólares, pero siempre vas a depender de alguien más. En un negocio tradicional siempre vas a tener que ser tú el que esté ahí presente. Redes de mercadeo de verdad te permite generar ingresos que ahí afuera no los vas a poder hacer nunca, pero que en este negocio sí puedes llegar a esas grandes cifras. Y antes de que cambies de lámina, me encantaría que puedan visualizar y hacer lo que yo desde el día, desde el mes que entendí que esto es tu negocio y tú puedes escoger tus ganancias. Yo hago, y es que desde el primer dólar que tú te ganes, 18 dólares, 20 dólares, 30, 70, visualices de siempre, chicos, siempre esto con un cero a la derecha. Esto es ahorita, pero próximamente con un cero a la derecha. Amigos, nosotros también tuvimos semanas en la industria donde ganamos 50 dólares. Es normal, pero ¿sabes qué está en mi cabeza? Imagínate eso, un cero a la derecha. Y cuando ya gané a la semana un cero a la derecha, que eran 500 dólares, yo decía, ¿te imaginas un cero más a la derecha al mes? 5 mil al mes, y cuando ganabas 5 mil al mes, yo decía, ¿te imaginas 50 mil al mes? Siete años después, ahí está. Es decir, moda aleja, te va a pasar. Recién salieron nuestros cheques. Visualiza tu cheque con un cero a la derecha, porque te va a pasar. ¿Ok? Ok. Y para ir finalizando, quiero mostrarte esto. Mira. Bueno, este es el tema, el tema resultados materiales, etcétera. Mira aquí, este era nuestro, este fue el primer carro que lo tuvimos. Y algo es importante, siempre visualiza esa parte de no conformarte. Yo siento que cuando la gente también entra a redes de mercadeo, tenga lo que tenga, igual se conforma. O sea, igual llega esa parte de conformarte con lo que haya. Mira, pero yo siento que nosotros siempre soñamos con el algo más, algo más, lo mejor. Porque si hay algo bueno en la vida, en las cosas, en el mundo, ¿por qué no para ti? O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué tú no lo puedes tener? ¿Por qué tú no manejar autos lindos, autos de marca, viajar a los mejores destinos? Y algo importante que lo quiero volver a decir es, ten un mentor que ya tenga la vida que tú tienes. Mira, ahí Gustavo Salinas y Dani Álvarez tenían un Mercedes Benz. Y ellos eran nuestros mentores. Y yo por un lado, lo tenía mi familia que decía, no, esas cosas no funcionan, pirámides de estafas. Y por otro lado, yo lo tenía ellos que tenían un departamento lindo, viajaban por el mundo y decía, ok, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Adivina a quién decidimos hacerle caso? Obviamente a las personas que tenían los resultados que queríamos. Y obviamente eso empezó a cambiar para nosotros el tema de departamentos, viajes y todo. Y algo con lo que quiero finalizar es esto, mira, el que a ti te vaya bien o que te vaya mal en el negocio le va a afectar a alguien. Tú decides si le afecta positivo o le afecta negativo, ¿ok? El que a ti te vaya bien o que te vaya mal es un efecto colateral, ¿ok? Si a ti te llega bien este negocio, ¿a quién vas a ayudar? ¿A quién vas a pagar la tarjeta? ¿A quién se beneficia? ¿A quién le vas a llevar de viaje? Si de verdad esto que dices de voy a hacerme millonario, voy a viajar por el mundo, encontro un proyecto de negocio, la, la, la. Y que eso llega a pasar y de verdad pasa, ¿a quién se beneficia? Mira, nuestra familia es re chiquita, somos los tres. Y nosotros le dijimos, ñaño, pese a que era uno de los mayores retractores del mundo, porque era el que no quería que hagamos esto, le dijimos, ñaño, te ganamos un viaje todo pagado en primera clase, una semana entera en uno de los mejores destinos más top del mundo. Mi hermano no creía, pero de verdad, ver esa foto y quiero que veas ahí a tu familia. O sea, llevándole a tu familia a los lugares más bonitos y no importa si te creen o no te creen. Créeme, mi hermano, mi hermano nos dice, yo no entiendo por qué me llevan a mí de viaje si yo he sido de los que más les he criticado. Y, o sea, por poco de los peores que se ha puesto en contra de todo. Y le digo, ¿por qué no? No quiero que me apoyes, no quiero que hagas el negocio, no quiero que compres ni que te afilies. Solo quiero que me vaya bien, porque sé que si a mí me va a ir bien, a ti también te va a ir bien. ¿Ok? Y eso es un efecto colateral, ahí están los viajes, etcétera, las reuniones con nuestros presidentes, etcétera. Y ya para ir a finalizar, quiero mostrarte esto. Mira, chicos, nosotros en este cierre compramos solo para nuestro nuevo equipo, porque de ahí cada uno de nuestros líderes tiene su propia meta. Pero el líder siempre pone el ejemplo. Eso es importante que tú lo veas. Entonces, nosotros compramos 100 entradas para estos últimos 30 días vender a gente nueva. O sea, vender a gente nueva. No a mis socios que ya están, sino a gente nueva. Porque entendimos que para tú vender algo, o sea, promover algo, primero tienes que tener las entradas. ¿Me explico? Tú has visto los revendedores de los conciertos. Ellos no dicen, primero si me compras, ahí sí voy a ver. No, primero ellos compran y después van a vender eso allá. Hasta un revendedor de un concierto piensa como empresario. Y lo que nosotros hacemos acá es lo mismo. Yo compré 100 entradas para nuestro nuevo volumen venderlo con las personas nuevas. Y mi equipo, adivina qué, los líderes que quieren crecer, adivina qué van a hacer. Preparar las entradas y salir a matar por ese evento. Chicos, nosotros hemos invertido. Recuerdo una vez que Gus nos dijo, la primera vez que compramos 200, la primera vez que compramos 200 entradas para un evento salía como 2,500 dólares. Y yo, Gus, 2,500 dólares, ¿quieres que invierta en esto? O sea, ni siquiera tenía 100 personas en la organización. Y no era doblar, era como triplicar. Y el Gus dijo, sí, compra. Y yo como, ok, compré 2,500 dólares en entradas cuando no tenía el volumen. Hoy ganó, ganamos mucho más que eso y lo acabas de ver. Pero fue gracias a una decisión. Mira, si no compras las entradas no estás comprometido. Así es. Nosotros compramos ahorita más de 10,000 dólares en entradas solo para el nuevo volumen de nuestros directos que vamos a tener este mes. O sea, solo el nuevo volumen. Porque nosotros entendemos el poder de un evento, amigos. Vuelvo y repito. Íbamos tres semanas en la industria. No entendíamos que esto era un negocio. Escuchen esto. Y mi patrocinador dice, oye, hay un viaje. Hay un viaje. ¿Te acuerdas del cuadrante? Sí. Va a venir Robert Kiyosaki a Lima. Y yo, súper, que le vaya bien. Y dice, no, las personas que quieren que le vaya bien en este negocio van a estar en Lima. Y mi cabeza fue, si tú no vas a Lima, te despiden. El jefe te despide. Y los que quieren mantener el puesto, tienen que ir a Lima. Íbamos tres semanas en la industria, tres, y nos dicen, hay un viaje. Y yo, súper, ¿cuándo es? La próxima semana. Y yo nunca había salido del país. Recuerdo que mi cabeza fue, oye, tenemos que irnos de este viaje porque si no nos van a despedir. Y ese día fuimos a pedir la tarjeta porque me acuerdo que decían, yo me acuerdo súper claro que nos decían, más caro te va a salir no ir. Y yo, ¿cómo más caro me va a salir no ir si no gasto nada? Me decían, porque te va a costar todo lo que no sabes hacer. Todo ese dinero, tú aún no sabes hacer tres mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares. Y el no saber te va a costar más que quedarte acá. Y decían, consíguete, haz lo que tengas que hacer para estar en esa convención. Y me acuerdo que fuimos a pedirle la tarjeta a mi tía. Y yo, tía, nos va súper bien. Y dijo, súper, yo les presto. Pasó la tarjeta y dijo, fueron dos mil dólares. Dos mil dólares. Y dijo, bueno, si también dicen que les va corriente. Así que me pagan en un mes. ¿Qué crees que salimos a hacer? Después de ese evento, amigos, me acuerdo súper claro que cuando llegamos, primero salió el avión. Yo dije, guau. Y lo único que se me viene a la cabeza es, si tú eres nuevito, lo único que se me viene a la cabeza fue, casi digo que no. Casi digo que no. Y desde el momento que nosotros salimos de Ecuador a Perú, entramos a un hotel cuatro estrellas porque hasta en eso hicimos caso. Hicimos caso en todo. Hasta compran camisetas, compramos camisetas. Hicimos caso en todo. Y el día que llegamos a Ecuador, nosotros empezamos a trabajar imparablemente. Así que, mensaje para dos personas. Si tú eres nuevo, tienes que estar en la convención en junio. Y si es que tú ya eres socio, tienes que asegurarte de que todas las personas de tu equipo, así sea el nuevo que firmó hoy, estén en esa convención. Porque si tú quieres que les vaya bien, tienes que hacer que estén en esa convención. No sé si está la foto ahí, de las personas con las que nosotros fuimos. Ahí está. Esta fue nuestra primera convención. No, nuestra segunda, porque la primera fuimos solas, y a la segunda ya dijimos, no, ya tenemos que llevar a todo el equipo. Ese era nuestro equipo de principales que logramos hacer que vayan a Lima, todos con menos de 20 años, pidiéndoles permiso a los papás de por favor, déjenle ir. A todos hicimos que vayan. Y quiero que veas esa foto. ¿Quiénes están? Las personas que permanecen ahí son Jeff, Marcel, está ahí Jonah, hoy por hoy presidentes, corona. Y los que no están, están haciendo otras actividades, pero no están ganando lo que están ganando los que se quedaron. ¿Ok? No están ganando. Las personas que tú ves acá, hay gente que dice, ay, pero hoy están los mismos. Sí, los mismos que se quedaron, los mismos que hacen, los mismos que trabajan. Esos son los mismos. ¿Ok? Así que, chicos, para finalizar, recuerda que la convención es un acelerador de decisiones. Acelera a la gente que al fin y al cabo se va a rajar en tu negocio, algún rato se iba a ir. Llévalo igual a la convención para que sepas si es o no es. Pero sí, también es un acelerador para la gente que se va a rajar, también es un acelerador para los líderes potenciales. Entonces, chicos, hoy tú ves esa mesa, si tú puedes ver los platos, compartíamos un plato entre dos, entre tres personas porque no teníamos dinero para ir a las conferencias. Y, chicos, no era en Ecuador. O sea, no era un lugar en donde de verdad es más asequible ir. Teníamos que pagar mil, dos mil dólares de ticket, chicos. Y hay gente que duda si ir o duda si invertir en la entrada. La gente que está aquí, tú le ves a Jeff, Jeff, hoy sobre los 50 mil al mes. Marcel sobre los 250 mil dólares al mes. Jonathan sobre los 25 mil dólares al mes. Nuestro mejor mes ha sido 70 mil dólares. Chicos, la gente que se queda, que persiste, créeme, son los mismos que llegan a tener ese nivel de resultado. Así que les esperamos de verdad en la convención con todo tu equipo. Y recuerda que líder primero prepaga las entradas. Eso es lo más importante. Detén las entradas, después creas el volumen, después ves a quién le vendes. Pero primero declara cuánta gente nueva, no la que ya tiene, sino nueva, vas a tener en esta convención. Y nos vamos a ver este 11 de junio con nuevos rangos todos en esta conferencia. Y antes de tener la convención, asegúrate de esto. Mira, lo que va a pasar en junio, ya que ya es ahorita la vuelta de la estina, va a ser increíble. No te quedes fuera. Y desde ahorita hay gente que siempre nos dice, Iba, ¿ustedes cómo logran hacer saltos cuánticos en tiempo récord? Chicos, estamos a puertas de tener resultados cuánticos en tiempo récord. Iba, ¿qué hicieron ustedes para cerrar eso? ¿Qué hicieron ustedes para triplicar su producción en el ciclo 3B que fue en el anterior? ¿Y qué van a aplicar ahorita para la convención? ¿Qué nos recomiendas hacer? Chicos, siéntense. Si ustedes hacen el negocio en pareja, yo siempre digo, asegúrense de identificar las fortalezas de cada uno. Asegúrense de identificar en qué panorama están ustedes. Ok, hago el negocio solo, hago el negocio en pareja. Ok, ¿qué buscas tú, qué busco yo? Eso es lo que hicimos. Recuerdo que antes de que se cierre el ciclo 3B nos sentamos y fue, ok, ¿qué quieres tú, qué quiero yo? ¿Por qué lo vamos a hacer? Y recuerdo que siempre nosotros anclamos fechas especiales. Ahorita se viene junio, pero cuando sacamos este resultado, fue, nosotros dijimos, para nosotros marzo es una fecha muy especial, porque se cumplían un año más de que mi mami ya no estaba con nosotros. Y nosotros teníamos una, ¿qué se puede decir? Promesa de todos los benditos años, vamos a hacer que nos vaya bien. No sé cómo. Y este mes nosotros decíamos, oye, estamos un poquito lejos del presidente 3, pero tenemos que cumplir eso. Y me acuerdo que nuestro segundo código estaba en diamante. Y decíamos, ok, estamos al otro código un poquito lejos del presidente 3, pero nosotros tenemos una promesa, hay que cumplirla. Y eso hizo que nosotros cumplamos resultados cuánticos en un tiempo récord. Un código de diamante lo pasamos a triple diamante. Y si es que nosotros pudimos hacer eso, asegúrense ustedes de hacer eso para junio. Siéntense, ok, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? Si ese es el negocio solo. ¿Qué va a pasar en junio conmigo? ¿Cómo quiero que me premien a mí? ¿Ok? Así que anclen esta meta a lo que va a pasar en junio. Anclen esto a una fecha especial, algo especial para que ustedes vayan con todo. ¿Ok? Y muchísimas gracias. Así que quiero que me pongan un 7-7 en el chat. ¿Quién ya está listo para el 11 venir a Ecuador? 11 de junio nos vemos en la convención con nuevos rangos y decláralo, compra primero las entradas. Recuerda que primero está en tu mente y después se va a hacer realidad. Primero decláralo y el líder siempre da el ejemplo. Así que muchísimas, muchísimas gracias por el espacio, gracias por su tiempo. Y nos vemos el 11 de junio en la convención. ¡Gracias!